Bandolero, bandolero, por ti soy, por lo mucho que te quiero, por tu amor. Cada noche a tu ventana llego yo, y a veces por la mañana, para robar de tu boca besos y nada más, nada más me quieres dar, besos y nada más, te los tengo que robar, besos y nada más, y me muero por tenerte a ti. Bandolero, bandolero, por ti soy, por lo mucho que te quiero, por tu amor, yo quisiera que comprendas, por favor, que deseo estar contigo, que ya no me va a estar solo, besos y nada más, nada más me quieres dar, besos y nada más, te los tengo que robar, besos y nada más, y me muero por tenerte a ti. Bandolero, 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 bandolero ¡Gracias! 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 Si entendieras que el tiempo no podrá borrarlo de mis pensamientos, siempre los recuerdos me hablarán de ti. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! de amarte que en mis horas tristes supongo no estás aquí si entendieras que el tiempo no podrá borrarlo de mis pensamientos siempre los recuerdos me hablarán de ti que en mis pensamientos siempre los recuerdos me hablarán de ti que en mis pensamientos que en mis pensamientos que en mis pensamientos muy felices sin hambre ni opresiones en las minas la reza de niños que no volverán un día nos fuimos por distintos caminos de mi un día de mi que en mis pensamientos